Música Mis primeros recuerdos infantiles están ligados al Real Betis Balompié cuando en mi casa se cosían con fiel toro negro los números de los dorsales de las camisetas de rayas blancas y verdes. Música En el año 1961, con 14 años, comencé a ir al Estadio Benito Villamarín disfrutando cada momento de este sentimiento y esta pasión que me legó mi padre y que indisolublemente forma parte de mi vida. Música Desde entonces, el mundo del balompié ha cambiado muchísimo. Ahora es un fenómeno mundial que congrega a millones de personas en estadios y frente a la televisión, los jugadores y entrenadores son conocidos en todas partes. Sin embargo, días como el 8 de marzo, en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos hacen pensar que uno de los cambios más importantes es el papel que tenemos las mujeres no solo en el ámbito profesional y social, sino en el deportivo y dentro de él, en el del fútbol. Recuerdo que cuando iba al Estadio Benito Villamarín, las mujeres y niñas que íbamos a ver al Real Betis éramos pocas y aquí quiero mencionar el caso de las tres hermanas Condes. Estas mujeres fueron las primeras Béticas que a comienzos de los años 30 ya tenían un carnet propio y creo que hoy quiero darle mi homenaje personal por la amistad que tuvimos con las tres a estas tres grandísimas Béticas. Estas tres Béticas nos faltaban a un solo partido y ya, como les he dicho, empezaron a ir al fútbol a comienzos de los años 30 del siglo pasado. También asistían en los años en que empecé a ir al fútbol algunas mujeres de futbolistas y señoras que iban con sus maridos, entre ellas mi madre. Era casi impensable que, como pasa hoy en día, las aficionadas fueran solas a los partidos de fútbol e incluso que se desplazaran como fieles seguidoras de su equipo cuando el partido se jugaba en otra ciudad. Cada domingo, cuando jugamos en casa, me alegra enormemente ver a grupos de mujeres de todas las edades ir al fútbol ataviadas con sus bufandas y camisetas, cantando y vibrando con los goles de nuestro equipo. Las mujeres, poco a poco, estamos consiguiendo un hueco cada vez más importante en lo que antes era solo un ámbito reservado para hombres. Directivas, jugadoras, entrenadoras e incluso chicas que son árbitros están rompiendo barreras, traspasando ese invisible techo de cristal que tanto nos ha aprisionado y convirtiendo este deporte en algo universal en el que hombres y mujeres se divierten, sufren y sienten con su equipo. En el Real Betis Balompié tenemos el mejor ejemplo. Uno de cada cuatro asistentes al estadio son mujeres. Nuestros equipos femeninos defienden cada domingo el escudo de las trece barras con entrega y sentimiento. Nuestras chicas están en lo más alto de la clasificación y cada vez hay más público disfrutando con sus partidos en la ciudad deportiva Luis del Sol. También hay que añadir, y eso es importante, a todas las mujeres que desde dentro del club contribuyen a su buen funcionamiento con dedicación y profesionalidad. Hoy el Real Betis Balompié rinde, hoy sería por el viernes, rinde homenaje a todas las mujeres béticas, a las de siempre, a las que fueron y transmitieron su beticismo a sus descendientes, a las de ahora, que cada domingo vienen al estadio o están pegadas a la tele o la radio siguiendo el partido y sobre todo a las que vendrán, que serán la savia nueva de un equipo de fútbol, el Real Betis Balompié, que es algo más, un sentimiento que no entiende de fronteras, prejuicios ni de diferencia de género. Disfrutemos hoy más que nunca del orgullo y la suerte que tenemos de ser mujeres béticas.